16 años, 17 temporadas haciendo Sensation Siempre os digo, este año vamos a hacer tal, este año vamos a hacer cual Este año me lo voy a pasar pipa simplemente Estos son algunos de los juegos que vas a ver o que verás en Sensation durante todo este año Bien, todo esto y mucho más te esperan Sensation durante todo este año Así que si eres suscriptor, pues estás de enhorabuena porque ya sabes que te pasa nada Y si no eres suscriptor, pues te espero para que te suscribas Un saludo de David Tascual, quien te habla Bienvenidos a la nueva temporada de Sensation